Mía Marín revela por qué abandonó a Alex Marín. Las cosas ya tienen mucho tiempo mal y ya se estaba hablando del divorcio, ya es cuando yo empecé mi nueva relación. Una polémica ha explotado y ahora tú tienes que saber el contexto. Durante años, Alex Marín presumió que tenía tres mujeres y generó bastante debate en México sobre si él se aprovechaba de ellas o si estaba cumpliendo el sueño de todo hombre. Sus parejas eran Mía, Yamilet y Giselle. Ellos hacían contenido para mayores y se han metido en varias controversias por grabar cosas muy íntimas en cualquier lugar, incluso en zonas públicas. También daban shows y generaban bastante contenido no apto para niños. Te repito, muchos acusaban a Alex de abusón y otros, en cambio, decían que le tenían envidia. Ahora bien, él había revelado que deseaba tener no a tres novias, sino a siete, una para cada día de la semana y pareciera que sus sueños se iba a cumplir. Pero entonces apareció en un video llorando diciendo que sus tres novias lo habían abandonado, que una de ellas quería tener un nuevo novio, que otra, con la cual tenía una hija, creó una relación seria y que su esposa, Mia Marín, porque con ella sí estaba casada, se había divorciado de él y lo había abandonado. Él decía que llevaba una buena relación con las nuevas parejas de sus novias y que les deseaba todo lo mejor a sus exnovias, que las amaba y las quería y que lamentaba que habían terminado. Ahora bien, Mia Marín acaba de revelar por qué se separó de Alex Marín. Ella ha dicho que no fue por una nueva relación que tiene actualmente, sino más bien por diferencias y desacuerdos en la relación con Alex, los cuales ya traían tiempo. Ellos ya llevan juntos 12 años. Las cosas ya tienen mucho tiempo mal y ya se estaba hablando del divorcio y así es cuando yo empecé mi nueva relación. Ella dijo que las opiniones sobre su relación de él y las tres chicas fue un factor determinante para ponerle fin al matrimonio. Ella dijo, terminamos la relación porque había cosas que no cuadran, ni él ni yo, y había muchas diferencias de opiniones. Él quería más, ya teníamos un límite, pero él quería más. Y así pasa cuando pruebas algo. Quieres más y quieres más. Si él quiere tener muchas parejas y estar feliz, así va a ser. Y si yo quiero estar con mi nueva pareja, está bien. Mia dijo que está muy feliz con su nuevo novia y que no tiene ninguna intención de volver a tener una relación de muchas personas. Obviamente esto ha generado un gran debate. Algunos dicen que Alex Marín quería tener siete novias, pero ¿por qué no en cambio el ser uno de los siete novios de su pareja? Que Alex Marín, por intentar tener más novias, fue que perdió las tres con las cuales llevaba una buena relación. Algunos dicen que todo esto es un jisme, pero otros en cambio comentan que sirve como reflexión acerca de las relaciones que tienen los seres humanos de pareja. Sin importar a lo que se dedicaban Alex Marín y sus tres novias, que compartían contenido para mayores, pongamos una relación donde haya un esposo con varias parejas o una esposa con varias parejas. Realmente, ¿qué crees que sea lo mejor para el ser humano? En lo personal, ¿te gustaría tener a ti muchas parejas? ¿O te gustaría ser una de las parejas de tu pareja? ¿Estás de acuerdo con las relaciones abiertas con el poliamor? Tras lo anterior, ¿qué crees que sea lo mejor para ti? ¿Cuántas parejas? ¿Y si existe el amor para toda la vida? Y en segundo lugar, ¿qué crees que sea lo mejor para el ser humano en general? ¿Tener una o varias parejas? ¿O ser una de varias parejas? Además, ¿qué piensas del caso de Alex Marín y sus tres novias? Déjame tu reflexión, quiero conocerla.